La planta de dinero Y hemos visto la cantidad de basura Que genera el íntegra Y que eso, si no se recicla Va al vertedero donde se quema Al quemarlo Se produce una gran cantidad de dióxido de carbono Que contamina mucho Vamos a contrarrestar De lo que se trata la idea De esas emisiones de dióxido de carbono Vamos a contrarrestar con una siembra ¿Por qué? Porque sabéis que las plantas se alimentan de dióxido de carbono Toman el dióxido de carbono de las módulos Por lo menos ya que contaminamos Vamos a intentar disminuir lo máximo posible La contaminación Esto es un ejemplo de lo que ha trabajado En la unidad didáctica de la atmósfera El grupo de primero B Y como producto final Han hecho estas composiciones En peceras En pequeños acuarios En un bol de cocina Es decir, si puede hacer cosas maravillosas Entonces Por favor, creatividad, originalidad No hay problema Si sois dos o tres O por ahí es de acuerdo Tomáis la decisión En que él corresponda ¿Vale? Le dais ese pequeño impulso Pero lo termináis en casa Porque vamos un pelín atrasado Y tenemos que comenzar La siguiente unidad didáctica Que es la de los ecosistemas ¿Queda claro? Sí Entonces, son y media Pues hasta menos diez Os dejo tomar la decisión Y que le deis ese impulso Pero Por la cohesión De protección en casa Creo Creo Que Que le estaba hablando Montes Levantando la mano Creo que él había hecho un postre ¿No? Sí Pero lo había hecho en el ordenador O En el ordenador En la tablet Vale Pues ahora me trajo A ver que lo enseña Y hacemos Lo corremos ¿Parece? Sí ¿Quiere? Tres Dos Uno Tiempo Vale Y la parte Y la parte Vamos Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.